El Carnaval de Salvador 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 Y el Carnaval de Salvador El Peronio, allá es este fabuloso lugar de rescate histórico, es también el reduto de muchos artistas, de ateliers, y bueno les voy a mostrar uno de ellos para ustedes, que tienen muchas pinturas y artes aquí locales. El Peronio, de Lampiao es el Vingador. Es increíble la cantidad de atelier artísticos que hay en este lugar. Para los enamorados el arte es un plato llenísimo. Salvador y Bahía fue la primera capital de Brasil cuando aún éramos colonia de Portugal. Por eso van a encontrar muchas lindas iglesias católicas. Pero aquí en las calles vas a comprobar la mezcla de la cultura y de la fe. La fe africana que se une a la fe europea y hace un sincretismo religioso. Bahía te va a regalar mucha cultura, mucho amor. La fe africana que se une a la fe. Es un pásaro malvado, tiene un bico volteado que no es un avión. Cárcara cuando ve roza queimada, sale voando y cantando Cárcara. Va a hacer su casada, Cárcara con mitad cobra queimada. Cuando llega el tiempo de la invernadera. Vamos a centrarnos ahora en el convento de San Antonio, una de las iglesias más importantes aquí de la ciudad de Salvador, construida ahí por 1720 más o menos. Lujosa y muy visitada. Ahora solo voy a mostrar imágenes porque hay que hacer silencio en la iglesia. Vamos. Miren el techo con las pinturas. Claro que tanto lujo, tanto oro solo era posible porque la sociedad portuguesa que vivía en Brasil en este momento era una sociedad vaciada arriba de la extradición del oro. Y como una sociedad muy religiosa, quería mostrar también su poder y su devoción a la iglesia, regalando oro, regalando las riquezas para agradecer alguna visión o simplemente mostrar el poder a la sociedad. Vemos aquí también, como era muy común en el Brasil Colón, en el Brasil Imperio, algunas tumblas adentro de la iglesia. No sé si todos conocen básicamente el porqué, pero se creía que la iglesia tenía el suelo sagrado. Entonces uno que entraba en descanso, que tenía su túmulo ahí en la iglesia, estaba digamos que ahí, bien cerca de Dios, porque estaba en el suelo sagrado. Obviamente que los que estaban aquí son los más importantes de la sociedad en este momento. Por eso alcanzamos un lugar adentro de la iglesia, una iglesia tan importante como esta. Bueno, un poquito más sobre la historia de este lugar. El convento San Antonio tardó cerca de 10 años para hacer construido la estructura y luego más, 42, para ser finalizado con toda la obra de arte, la pintura, oro, porque como ya le había comentado, todo está hecho en madera, todas las imágenes y todo más. Y luego después pintado con una camada de una película de oro, se puede hacer así. Entonces hay una información que dice que si fuera una pared lisa, gastaría cerca de 6 veces menos oro de lo que fue gastado aquí para hacer esta iglesia. Entonces es espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!